Quiero cantarles los ojos tan negros, tan negros, que yo quiero Quiero decir en sus labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella Que es la mujer que más quiere, mi luna, mi estrella Hacé que temas a mi, y dame un beso de tu amor Quiero señal nuestro cariño, llevando tu sabor Hacé que temas a mi, y dame un beso de tu amor Quiero señal nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero cantarles los ojos tan negros, tan negros, que yo quiero Quiero decir en sus labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella Que es la mujer que más quiere, mi luna, mi estrella Hacé que temas a mi, y dame un beso de tu amor Quiero señal nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero señal nuestro cariño, llevando tu sabor A continuación tenemos a Noemí Quiero señal nuestro cariño, llevando tu sabor